¡En el vídeo de hoy hemos metido 15 cantantes de la velada en una caja! El primero que encuentre al ingeniero de sonido se lleva un billón de dólares. A Víctor le apetecía unos espaguetis, así que cogí los de Provis que me compré el mes pasado del congelador y los he metido al microondas tres minutos. Le he traído un tenedor y se los ha comido. Saca lo que tienes que decir a la gente en la cara. Prefiero elegir el camino de la paz. Porque si os digo lo que pienso de vosotros... Se ve a través, señores. Me estoy enfadando un poco. Pero, a ver qué tal sabe. Eso sí, puedes quedarte en pausa unos minutos, que tengo que ir al baño y Twitch no me deja pausar. ¿Por qué he hecho así? En plan, no podía haber hecho así y ya está. Bienvenido al vídeo de hoy. Tenemos dos puertas de armario versus 15 abrigos rúmanos. Si las puertas resisten el peso más de 24 horas, se llevan un DNI. A ver, sería buen vídeo, ¿no? No había papel, chavales. Además, es que no sé qué me espera delante. Es como una sorpresa todo. Sobre, que no, que es súper majo. Cuando le di el sobre, me dijo... Esto debe ser porque... ¡No! No, coño, pero porque... En plan, me hace... En plan, es una máquina. Me dijo que eso debe ser porque... Aún no sé cómo es lo de las voces de streamers. ¿Me explicas con vacas? Pues mira, esto es una vaca y esto es una vaca malagueña. Vale, me he clavado eso en el culo, pero puedo seguir. Mami, ¿tú estás más rica que ayer? ¿Real hasta la qué? ¿Que se escuche hasta Andalucía? ¿Real hasta la qué? ¿Qué? ¡Brr, brrr, brrr! Bien. ¡Olé! Mira que te digo que tenés la llave del amor. Crece y no me enguarde, que te arde. No me niegues que tú sabes que te doy sangre de mis venas. Tienes la llave de mi corazón. ¡La llave de mi corazón! ¡La jubilación! ¡Olé! ¡A ver! ¿Está torcido? Está como un poquito así. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡No, no! ¡La leyenda! ¡Yo! ¡Yo hago eso en 14 segundos! ¡Madre! ¿Qué? Manejas como mi tío en Nochebuena. Pero antes de ir a la cena. No después. ¡Uy, perdón! ¡A ver! ¡Coño! ¿Qué es, gente? ¿Es un culo o un ombligo? No, úsalo donde toca. Y si voy así, en plan, para que no se me vea y tal. Rollo, claro. Pero es que luego me doy la vuelta. Me compraste una maquinita de... A ver, tampoco es para tanto, pero es como... Es una maquinita pequeñita que hace como... Y con eso corto. Estoy ilusionado. Hace... Vale, tu automóvil. No voy a hacer encuesta. La A. La A. La A para todo el chat. La A y lo regalamos a todo el chat. Mierda. Va. ¡No! No. No, no. No, 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 no. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, co... ¡Ah, espectacular! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Era el niño! ¡El problema era el niño todo este tiempo! Voy a mear. Si se besan, el problema era yo. ¿Vale? Ahora me decís qué han hecho. ¡Glyborg! 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 ¡Quelaughs! ¡Aaah! ¡Hostia, que me caigo, tú! ¡Picto! ¡Hala, hala, hala! ¡Aaah! ¡Picto! ¡Aquí me caigo! ¡Hace un backflip! ¡Ay! Sí, a ver si es este. A ver. ¡Tío! ¡Podéis parar ya! ¡De hacer el tonto! ¡Constante! ¡No lo picábamos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa, pa! Así. Hay veces que... Porque hay veces que lo hacíamos con martillo y corta. ¿Dónde puedes encontrar la mayoría de los hipopótamos? ¿Dónde? Entre la cabeza y la cola. ¿Eh? Puntos del canal. Autobahn. Uno menos. ¿Dónde puedes encontrar la mayoría de los hipopótamos? Entre la cabeza y la cola. Ah, la mayoría del hipopótamo. ¡Yas! 10 minutos, te vas 10 minutos fuera Te vas 10 minutos fuera Nos lo vamos a meter literalmente por el culo O sea, literalmente, o sea, vas a agarrar al perro Y es que te lo vas a meter Por el culo tal cual, o sea, en cuanto salga En cuanto el perro Esté, o sea, en plan, esté disponible Nos lo vamos a meter por el culo Pero todos además al mismo tiempo O sea, va a ser increíble Va a ser perfecto, atentos, eh ¡Oye! ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? Clase baja ¿Y si te meto una hostia? ¡A tomar por culo con la clase baja! Yo solo quiero normal o VIP VIP, perfecto Quedarme viendo al puto faquis hasta las 2 de la mañana Y encima comiéndome un helado de pistacho Me duele la garganta Tengo sueño y me duele la espalda ¡Ay! Otro saltito Voy contra la mufa de Susi No te voy a mufar, Arancha ¡Arancha! Gente, estoy pensando a cocinar ¡Por fin! Colócalo en... Joder, es que no abre bien la puerta Ahora Ah, porque estaba en el medio Oye, en serio Lo de este videojuego ¿Qué coño? ¡No, no! ¡No! Ah, sí que tenía música Era yo Perdón, era yo Me he cagado ¡Qué susto, joder! De verdad, es muy tocho ¿Vale? Hay misiones Y si las vais haciendo Lo vais a notar El programa Esto ya me lo sé Javier Vale Yo voy a dar a click El del bate Va a dar a la pelota La pelota vendrá a mi cara Y nos vamos a asustar ¿Vale? ¡Mía! ¡Porque queda! ¡Fuerta, fuerza! Pues no Inesperado No sé qué decirte Es un poco extraño todo No viste eso Mira aquí Mira el boli